Regresamos con usted, hay más información de nota roja. Desgraciadamente, tres jóvenes ahogados es el saldo de la fuerte lluvia que cayó el pasado martes en el municipio de Tepeji del Río. La fuerza de la corriente arrastró a una camioneta con tres jóvenes en su interior cuando intentaban cruzar una barranca. Los hechos se registraron la noche de este martes en la comunidad de La Cañada. Eran cuatro jóvenes que cruzaban en su unidad, pero quedaron atorados por la fuerza de la corriente. Los vecinos les comenzaron a lanzar cuerdas pero en vez de amarrarse ellos, amarraron la camioneta intentando salvarla. Pero el nivel del agua comenzó a subir y la corriente los arrastró. Solo uno de ellos logró salir, los otros tres fueron arrastrados. Durante la noche, brigadas de vecinos con el apoyo de bomberos y del ejército mexicano comenzaron a buscar a los tres tripulantes. Fue hasta esta mañana de miércoles que a un kilómetro del lugar, atorada entre unos árboles, fue localizada la unidad y al interior el cuerpo de dos jóvenes, mientras que el tercero de los tripulantes fue arrastrado por la corriente. Familiares y cuerpos de auxilio localizaron el cuerpo sin vida en la comunidad de San Lucas Teacalco, municipio de Tula. La fuerza del agua arrastró al joven cinco kilómetros río abajo, quedando atorado entre unas ramas. Sus dos compañeros, que horas antes ya habían sido localizados, fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense de Tepeji del Río. El gobierno municipal de Tepeji anunció que solventará los gastos funerarios de los tres jóvenes vecinos de la comunidad de Ojo de Agua.